Amigo transportista, si quieres obtener mayor ganancia en tu negocio, recuerda que los vehículos Chagman de Tracusa son tu mejor opción. Tenemos volquetes 6x4 de 15 metros cúbicos y 8x4 de 20 metros cúbicos. Chagman de Tracusa, con tecnología alemana a americana, únicos con motor Cummings ISM. Te lo dice tu amigo Wally Pauahey. Lo mejor en vehículos para tu negocio lo tienen Chagman de Tracusa. Esta vez con promoción en los volquetes 6x4 de 15 metros cúbicos y 8x4 de 20 metros cúbicos. Chagman de Tracusa, con tecnología alemana a americana, únicos con motor Cummings ISM, con amplio stock de repuestos y el mejor servicio post-venta. Te lo dice tu amigo Wally Pauahey.